Otra Molus, Otra Molus, Otra Mezuki Otra Molus, Otra Molus, Otra Mezuki Sotrin Tu No Ayushala Mantra Prabhu Nu Sotrin Tu No Ayushala Mantra Prabhu Nu Sotrin Tu No Ayushala Mantra Prabhu Nu Jeevan Adhanama Mulus, Otra Molus, Otra Molus, Otra Mezuki Sotrin Tu No Ayushala Mantra Prabhu Nu 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 ¡Ah! 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 ¡Ah!